La Biblioteca Pública Benigno a Gutiérrez es uno de los sitios de consulta más antiguos del municipio. En ella reposan textos que narran no solo la literatura universal, sino también la sonsoneña. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. Esta biblioteca lleva el nombre del periodista, escritor y fotógrafo Benigno a Gutiérrez, quien le aportó desde estos campos a la historia y cultura del municipio. Dentro de la biblioteca como tal tenemos todos los servicios bibliotecarios, que son por ejemplo la conexión a internet, el préstamo de equipos, como tal la dotación bibliográfica de la biblioteca, libros para el préstamo, libros para el trueque incluso, y digamos todas unas colecciones de literatura infantil, especialmente de literatura y de literatura sonsoneña, por ejemplo, que es la biblioteca patrimonial. En términos generales, pues ese es el servicio que se presenta dentro de todas las bibliotecas, pero especialmente dentro de esta biblioteca tenemos otros tipos de procesos para niños, para jóvenes y para adultos, especialmente para los segundos y los terceros, que son un taller de escritura creativa, que es todos los viernes a las 5 y 12 de la tarde, que recibe el nombre de los mal pareados, y un club de lectura, que estamos apenas empezando a formar, que va a ser todos los martes a las 7 de la noche, para atender también, digamos, público de adultos, que por lo general quisieran también como tener espacios para la lectura, para el encuentro, y digamos para evitar la palabra, esta biblioteca también ofrece ese tipo de procesos. Otra de las actividades que realiza la Biblioteca Benigno Gutiérrez es el trueque de libros, esto con el fondo editorial que maneja y que busca compartir la lectura entre los habitantes del municipio. Más o menos desde hace dos años, esta biblioteca cuenta con un taller de escritura creativa para jóvenes y para adultos que se llama Los Malpareados. Con este taller, por ejemplo, hemos realizado publicaciones colectivas, tenemos un podcast que está en Spotify, y digamos que es sobre todo un espacio para habitar la literatura desde sus múltiples manifestaciones. Nos reunimos para charlar, nos reunimos para leer, nos reunimos para escribir, porque consideramos que la literatura, y especialmente la escritura, es una forma de sanación supremamente esencial que nos permite hablar de la verdad como un espacio que se construye a través de las narrativas de todos. Ahora, para estar en el taller de escritura no necesitas ser un escritor, ni siquiera necesitas tener las nociones básicas de la escritura, porque especialmente lo que hacemos es venir y compartir, contar lo que nos interesa, lo que nos apasiona, lo que no, y a partir de eso se proponen ciertos disparadores creativos, que es como el término técnico para la escritura. Con el tiempo hemos visto una evolución constante en los participantes del taller, por eso es que, por ejemplo, en este momento contamos con varias publicaciones que anualmente hemos hecho del taller, digitales y algunas físicas, y con el podcast que se llama Gelatina de Pata, que en este momento está disponible en Spotify para que todos lo conozcan y lo escuchen. La Biblioteca Benigno A. Gutiérrez, que está ubicada en la Casa de la Cultura de Sonson, es un espacio que además de la consulta, se ha convertido en un sitio de encuentro, de amor y pasión por la lectura y la escritura. Recuerden visitar y conocer los libros y los procesos que se dan desde la Biblioteca Benigno A. Gutiérrez.